Nuestra cooperativa, en el marco de la responsabilidad social empresaria, en el marco de los controles ambientales y el control fiscal, hay un programa que se ha implementado y ha hecho suscribir a cada uno de los asociados el cumplimiento fiscal en sentido amplio. Entonces, el asociado que ha comercializado una empresa vinculada a la fabricación de este cigarrillo claramente ha incumplido con una obligación contractual. En la próxima reunión del Consejo de Administración se va a tratar puntualmente este tema. La semana pasada ya fue abordado por la Cámara del Tabaco, que es la entidad gremial sindical, y ha emitido una respuesta con relación a este tema. Y la verdad que apelamos a la conciencia del productor a que entienda que muchas veces, por vender un poco mejor su producto, termina afectando su ingreso, porque el Fondo Especial del Tabaco también él lo deja de percibir, y está afectando el ingreso de todos los agricultores tabacaleros, no solamente de Salta, sino de las siete provincias. Nosotros no tenemos nada en particular contra ninguna empresa puntual, sino que lo que nosotros queremos, y en la línea que venimos trabajando, es que todas estas empresas, hasta que no paguen los impuestos de rigor, hasta que no cumplan con la estructura fiscal que legítimamente el Congreso de la Nación ha sancionado, no van a disponer de tabaco salteño ni de ninguna provincia argentina, porque entendemos que todos aquellos que ejercen una actividad económica están obligados al cumplimiento tributario correspondiente.